X H N L T noventa y seis punto uno FM radio fórmula Nuevo Laredo transmitiendo con la máxima potencia autorizada desde sus estudios y oficinas en calle Morelos número dos mil quinientos trece esquina con Venustiano Carranza, Colonia Juárez, código postal, ochenta y ocho doscientos nueve Nuevo Laredo, Tamaulipas, abriendo la conversación.